Lea, ¿se acerca la verdad? ¿Está bien? ¿Le pasa algo? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué? Quiero todo con usted, Mariana. Estoy cansada de las mentiras, cansada de que me juzguen, cansada. ¿Quién es usted? ¿Quién? ¿Quién eres? Soy yo. De vuelta en la vida. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para su telenovela Devuélveme la Vida. En el próximo capítulo veremos que... En un nuevo avance de la telenovela Devuélveme la Vida veremos que... Rogelio muy furioso le lleva a un periódico a su suegro para que lo lea, donde dice que la heredera Mariana Azcárate se divierte sin su marido y a su edad estuviera muy alegre bailando con un extraño. Por otra parte veremos que se acerca la verdad. Es así que después que Joaquín y Mariana van conduciendo y se encuentran en el camino, Joaquín se baja del carro y le pregunta ¿Está bien? ¿Le pasa algo? Mariana muy furiosa se baja del carro y le dice a Joaquín ¿Qué es lo que usted quiere de mí? Joaquín le responde, lo quiero todo con usted Mariana. Mariana muy furiosa le responde, estoy cansada de las mentiras, cansada de que me juzguen, cansada. Es así que Mariana le pregunta ¿Quién es usted? ¿Quién? ¿Quién en realidad eres? Es así que cuando Mariana está a punto de irse, Joaquín le dice soy yo. Luego Mariana al enterarse de que él es Joaquín y se encuentra con vida, solo se pone a llorar. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué pasará después que Mariana se ha enterado de que el señor Stewart es su amado Joaquín? Bueno mi gente esto ha sido todo del video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.